Cuando tenemos fuertes presiones inflacionarias del exterior, porque el dólar está por el piso a nivel global, porque no llueve en Estados Unidos, porque tenemos entonces muchas presiones de precios de commodities que vendemos y que compramos, y que se trasladan rápidamente a los precios domésticos, porque ustedes son bien rápidos para trasladar los precios internacionales a los precios domésticos, sobre todo cuando suben, son un poco más largos cuando bajan, pero lo que está claro es que los precios internacionales afectan rápidamente los precios domésticos, y esos precios están subiendo. Y además tenemos una economía que lleva 7, 8 años creciendo a tasas promedios del 6%. Llevamos 2, 3 años con prácticamente plena utilización de recursos productivos, o sea que todo el crecimiento real de la economía está prácticamente explicado en base a la productividad. Y eso significa más ingresos para los hogares, más ingresos para los uruguayos, y por lo tanto también una demanda doméstica firme. Eso ayuda a entender por qué la inflación está un poco por encima del rango objetivo. Problema serio tendríamos si la inflación estuviera por encima del rango cuando tenemos un proceso de caída de precios internacionales o de recesión en la economía doméstica. Ahí sí que no hay una explicación, ¿verdad?, más allá de la inconsistencia de política, que haga justamente, que explique por qué la inflación está más alta. Al responder a las preguntas del público, en el tradicional foro de ACDE, el Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, sostuvo que no está previsto modificar el rango meta de la inflación. Yo quiero decir sinceramente, esto es una pregunta que tiene respuesta cantada, porque no podríamos dar otra. Cualquier otra que diéramos implicaría pasar un tipo de señales que nos conocen, como decía Mario, y saben que no lo vamos a hacer. Saben que jamás daríamos, ninguno de nosotros, una señal equívoca o de doble interpretación acerca de lo que es la política y nuestras conductas. Gracias. 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 Gracias.